Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso vamos a hablar de un juegazo porque es el año de los juegazos y se viene un Battle Royale medieval de temática vikingos llamado Valhalla. Vamos a ver el trailer de lanzamiento, que yo lo tengo en 4K, luego ya veré si lo subo en 4K o no, dependiendo de lo que me pese luego el proyecto. Así que sin perder más tiempo, vamos a darle a Play que os voy a ir comentando unas cuantas cosas. Vale, desarrollador Black Rose Arts, ya habéis visto, lo estoy grabando con cámara, imagino que me pondré por aquí, si puedo, en algún sitio para no estorbar demasiado con mi cara. O sea, este juego hay que tener en cuenta, ¿vale? Que va a ser un Battle Royale, o sea, va a haber un montón de jugadores ahí dándose de palos y fijaos en el nivel de detalle, o sea, me mola un montón cómo está hecho el tema de las texturas y es que parece ser que se vienen buenos tiempos para la gente que somos amantes de este género medieval, ¿no? Y sobre todo, pues la gente que nos gusta el tema de los vikingos. Pues yo, por ejemplo, ahora estoy reenganchado con la serie de vikingos que la tenía ahí pendiente y estoy metidísimo en este mundo, así que, pues, me ha encantado, me ha encantado saber de este juego que comience el asalto de Midgar. Bueno, deciros, ¿vale? Que el juego, tengo aquí una pequeña chuletilla, estará disponible Early Access y juego completo, 13 euros, ¿vale? Y luego tendremos la opción del Early Access más juego completo más beta por 22 euros. De todas formas, a todos aquellos que estéis viendo el vídeo, ¿vale? Si os interesa mucho este juego y le dais muchísimo apoyo, traeré algún concurso al canal, ¿vale? Para regalar claves de juego para que podamos jugar todos juntos. Así que ya sabéis, gente, si queréis conseguir una de estas claves, tenéis que darle muchísimo apoyo a este vídeo porque dependiendo de la gente a la que llegue esto, será más grande o no se podrá hacer incluso el sorteo. De momento estamos viendo la pintaza, ¿habéis visto el tema ese de cuando se va cerrando el mapa, no? Runas vikingas, o sea, el tema de lo que es los escenarios, la nieve, el tema de la hierba, los bosques, o sea, me flipa. Únete a nuestra familia, familia vikinga. Pre-order now. Vale, aquí nos están hablando los desarrolladores que nos van a ir comentando un poquito del tema del gameplay. Está muy bien. Voy a ir traduciendo sobre la marcha, ¿vale? De lo que me entere, chicos, porque es la primera vez que estoy viendo el vídeo, así que no creo que vaya pillando todo. Buah, me recuerda un montón. En serio, los que hayáis visto la serie de vikingos. Puerto mercantil. Bueno, nos está diciendo eso, que imaginaos la mezcla de los tamaños de los reinos vikingos mezclado con, pues, el dinamismo de los combates del Battle Royale. Estamos viendo diferentes escenarios, lo que veo que se ven como muy desiertos, o sea, se ven como mapas gigantes. Yo no sé el tamaño que van a tener estos mapas. Los barcos llegando al muelle. Eso es que se está cerrando la zona, me parece a mí, esa oleada que viene, esa fuerza que viene ahí a lo lejos. Vale. Vale, nos están enseñando el progreso del juego, pues, gracias a todo el apoyo que ha ido dando la gente. Habéis visto los diseños, cómo han ido cambiando, y todavía es una pre-beta. O sea, este juego, ¿cómo puede acabar gráficamente este juego, viéndose? ¿En serio? El gameplay totalmente fluido. O sea, yo lo estoy viendo en 4K, en serio, gente. No sé si luego lo podré subir en 4K, pero si no lo tendréis en 1080. Y es que se ve precioso gráficamente. Y todavía falta de pulir este juego. Porque, claro, dependiendo de cuanta más gente compre el juego, pues más lo irán puliendo. Todo el tema de texturas. Vale, básicamente nos dice que dependiendo del ángulo del que hagamos los golpes, podemos variar... Buah, madre mía, se ve rapidísimo, eh. Me encanta... Me declaro fanático de las bandas sonoras así nórdicas de música celta, todo esto. O sea, me encanta en la serie de vikingos, me está encantando en este juego. Vale, vamos a ver un poquito el combate. Acción dinámica en combate. Vale, tenemos como esa especie de dodge, esa esquiva. Tenemos... Buah, el salto, madre mía. Eso me ha recordado For Honor 100%. Salto vikingo. Vale, tenemos como esquivas laterales, para zafarnos de los movimientos. Podemos ir eso, pues pivotando, podemos sprintar... Vale, tercera persona y primera persona. Muy importante porque hay fans de los dos tipos, ¿no? De cámaras. O podemos correr y deslizarnos para escondernos detrás de... De obstáculos o cosas que nos sirvan, pues un poquito para ocultarnos del enemigo. O sea, guapísimo eso, de verdad. No me lo he operado para nada. Vale, le da un flechazo al casco que había encima del tronco. Ahí vemos la flecha, que se veía como se aleja. Vale, o sea, hay que... Si disparamos el movimiento, lógicamente vamos a ser menos cerceros que si disparamos desde una posición estática. Vale, o sea, comento un poquito, porque lo están diciendo en el vídeo, lo que habíamos visto al inicio. El juego ha ido evolucionando desde cómo se veía gráficamente al principio a cómo se está viendo en estos momentos. Y espero que siga evolucionando, y para bien, ¿eh? Porque el tema de tener texturas ya no solo en los propios personajes, sino en todo el entorno, en un mapa así gigante, es una cosa que ahora mismo, si os fijáis, no se puede dar. O sea, juegos así, tipo Buu, Fortnite, tienen gráficos, pues, que pueden gustar más o menos, dependiendo de lo fanático que se sea de ese tipo de gráficos, si es más cartoon, más realista. Pero es difícil encontrar una cosa que esté pulida, ¿vale? en un multijugador masivo, como es este. Vale, tenemos estamina también, que se va gastando diferentes tipos de armas con diferentes tipos de velocidad. Buu, me mola un montón esto, la sensación de la bajada en cuesta. O sea, super logrado, parece que me voy a caer yo. Perdón. Vale, el tema del fuego, que no sé cómo interactuará con los personajes. Ya os digo que esto está siendo, sobre todo, una reacción al trailer, ¿vale? Porque he estado hablando con los desarrolladores, y la verdad, pues, me han ofrecido la posibilidad de tener el trailer en 4K, de todas formas está en su canal, ¿vale? Por si lo queréis buscar. Black Rose Art, es como se llama el desarrollador. Así que, si finalmente no lo consigo subir en 4K, porque pesa demasiado, lo podéis encontrar ahí en su canal de YouTube, ¿vale? Vale, estamos viendo montones de diferentes de ángulos de vista. Buah, es que el molle Kategat, o sea, por favor, la gente que haya visto la serie Vikingos, a ver, el agua sí, por favor, entra el agua. Está andando por el agua, pero no sé si cogemos profundidad, se podrá nadar. Pues eso es buenísimo, ¿eh? Para atajar, el tema de deslizarse. O sea, llevamos una especie de estandarte, pero se puede atacar con él también. Madre mía, gente, como este juego esté bien customizado, con el tema de las luces y las sombras, que se está viendo, que esto chupa un montón, como esté bien custom... No. Digo, como haga parkour ya por el techo flipo. Ya os digo que, de todas formas, yo voy a ir comentando las cosas que vea en el vídeo, ¿vale? No voy traduciendo todo. Si lo queréis ver, lo podéis encontrar en el canal que ya he dicho antes, y ahí pues ponéis subtítulos y os enteréis mucho mejor si alguno quiere ver el trailer original sin estar pisado por mí. Castillo. O sea, perdonadme, en serio, si alguna vez me quedo como boquiabierto cuando estoy viendo las cosas. Porque me está molando. Había visto alguna cosa por encima de este juego. Lleva un tiempo como más callado, pero sí que se espera para este año. Y pienso traer, pienso traer cositas de la beta al canal, porque a mí es que me mola muchísimo el tema de la mitología vikinga, el tema de las costumbres vikingas, y es que me flipa. Y tiene pintaza, o sea, es que no nos engañemos. O sea, imaginaos todos estos escenarios a reventar de gente, claro. O sea, puedes hacer montones de estrategias en ciudad, en la torre, en el bosque. Vale, nos estaban hablando de un poco de la mecánica del Battle Royale y en modo de respawn. Que iba a ser integrado con el lore. O sea, no iba a ser nada en plan de es que no tiene sentido un Battle Royale de vikingos. Cierto, también tienen el servidor de Discord, que lo acaban de mencionar. Me gustaría ver algo de los combates. Espero que tengamos alguna imagen. ¿Qué es esto? ¿Qué dices tú? Eso era un fucking dragón. O sea, me he quedado con cara de tonto. Era un maldito dragón lo que ha salido ahí al final. ¿A cuento de qué? ¿Por qué hay un dragón? Bueno, sí que es cierto que la figura del dragón aparece como parte de la mitología vikinga en algunos de sus cantares, ¿no? Y pues que tienen, por ejemplo, de hecho en la serie de vikingos un héroe que mató un dragón, etc. Entonces, no sé, se puede meter un poco el tema mitológico. No sé si habrá por medio algo de los dioses. Desde luego, gente, tiene muy buena pinta este juego. Espero que me digáis vosotros en comentarios lo que opináis. Y si os mola este juego y lo estáis esperando, compartir el vídeo, ¿vale? Porque si tienen mucho apoyo, como ya digo, pues podré hacer un sorteillo de claves pues para que los afortunados también podréis disfrutar, ¿no? De este juegazo Battle Royale medieval ambientación vikinga en Midgard. Así que nada, gente, hasta aquí el vídeo de hoy que espero como siempre que os haya gustado muchísimo. Si así no, voy a dejar vuestro like. Suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con juegos de sobre todo... Bueno, ahora estoy tirando muchísimo por la ambientación medieval pero es que es lo que a mí me mola. Y estoy intentando llevar el canal un poquito por ahí, ¿no? Las cosas que yo disfruto haciendo pues son las que traigo aquí para compartir con vosotros e intentar pues ese entretenimiento que tengo yo que lo tengamos todos juntos. Cualquier cosa que me queráis decir como siempre aquí abajo en la caja de comentarios o a través de mi Twitter arroba YouGames con tres Y. Dicho esto, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.